y confeccionista. Si somos un poco más acuciosos desde el peinado, ¿eh? Claro, claro, claro. Habilidad curahuense, habilidad amatita. Nuestras estilistas, mis respetos, y nuestro respaldo siempre a su actividad. Así es, y se viene de Terciopelo Negro con la unidad educativa Hispanoamérica para cerrar este grupo de comparsos, este grupo de carros alegóricos, porque luego se vienen ya los grupos internacionales, ¿no? Prácticamente con la unidad educativa Hispanoamérica se cierra este grupo de carros alegóricos, como mencionaba, el grupo de las comparsas locales de Terciopelo Negro. Este carro alegórico es gracias al diseño y construcción de Richard Bonilla. Gracias. De Terciopelo Guambrita, ¿no? Esa dice, pues, parte de la letra de aquella canción. De Terciopelo Negro. De Terciopelo Negro. Pero allí vemos más colores también. ¿Es una rana o que... Si la apreciamos bien... Esa es tortuga. O tortuga, mi estimada Ámbara. Está muy bonita la coreografía también, por favor. El motor es de primera. Una coreografía muy vistosa. Y lo que ratificamos. Todos los carros han tenido movimiento. Movimiento. Movimiento mecánico unos, movimiento electrónico. Otros. Otros inclusive con ayuda manual. Que sin que se notara, parece que tuvieran vida propia. Así es. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. Mire, la fruta no puede faltar. La fruta no puede faltar. La fruta no puede faltar característico. La fruta no puede faltar. Es la tortuga ninja. La tortuga ninja de Ambato. En esta ocasión, en la celebración de la sextagésima, quinto aniversario de la fruta. ¿Le gusta el aquí, Carlitos? Sí, sí, el aquí es muy rico. Sí, eso da motivación, da alegría. También está utilizado también, ¿no? Esto es milenario, pues, ¿no? Para armar este carro alegórico denominado de terciopelo negro. Que vienen con las jóvenes y jóvenes. Porque ahora ya es mixta también la unidad educativa hispanoamericana. Y sus reinas también. Futuras reinas de Ambato, las futuras reinas de Ambato. Son reinas que nos visitan también de otros lugares, ¿no? Ambitar usted anduvo allí, pues, ¿no? Marcando el... Sí, hace pocos años, mamá. Sí, sí, sí. No he dicho de que hace pocos años. Este está todavía fresco. Está muy fresco por aquí. Hermosa, realmente. Añitos nomás. Igual, compartiendo con... Qué agradable, amables televidentes compartir con ustedes esta alegría sin par que se vive. Aquí, en Ambato, en la aceleración de la fiesta de las frutas y de las flores. Mire qué alegría. Vamos a escuchar el baile de la... Gracias. 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 que está indudablemente con las patas de la vitrión. Ocho más ambas. Ocho más ambas. Estábamos hablando de la integración del resto hacia la capital de la provincia de Tugláhu. Claro. El astro rey. El astro rey vemos en el carro alegórico del cantón Mocha. Vimos a venir ya el cantón Pelileo. Ahora se viene Mocha. También con sus respectivas reinas. En efecto, igual, las alegorías son las mismas. La flor, el trabajo que les identifica, lo que les hace hermosas, realmente hermosas, la expresión. Gracias. 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 Le llapan la... A usted le dar hasta gratis, Carlitos. No, no. ¿Sabe qué? ¿Sí paga? Yo sí suelo pagar, suelo pagar. Sí, pero lo de la llapa sí es cierto. Claro. Nos dan un mote más, un frijol más. No creo que sea un plato más o de eso. No, realmente este mayo es algo extraordinario. Como todos los cantones de nuestra provincia. Como todos los cantones. Hablamos recién de Murcia. Todos tienes vivos en esta provincia de Murcia. Allí está justamente la alegoría, el zapato. El zapato que allí se hace. Y hay un muñeco muy bonito también, como quien dice, mira, señalando allí a la reina, a la reina cantonal, que el día de hoy participa de la fiesta de la fruta y de las flores. El calzado tradicional en Ceballos. Lindísimo, muy fino, muy cómodo. Y no nos dan... Aquí no hay publicidad. Reconocemos apenas, apenas reconocemos el valor que ellos tienen. Claro que sí. Saludan también sus dignidades. Esta hermosa ciudad. Porque eso es Pumguragua. Muy bien, solidaridad. Y también, pues, ¿no? ¡Viva, alcalde! ¡Viva Ceballos! ¡Viva Ceballos! ¡Viva Ceballos, dicen! ¡Viva! ¡Viva Ceballos! Claro, el alcalde también está allí participando de este trabajo, al menos de este desfile. No sabemos tanto en cuánto trabajo, pero en el desfile sí ya podemos apreciarlo. Y tendremos la oportunidad de ver cuál es el desarrollo productivo, cómo está creciendo este calzado. También con su respectiva comparsa, ¿no? También colaboran, se unen todos, todos quienes somos parte de esta provincia. ¿Alguna cosita aportamos, no? Para que estas festividades sean reconocidas. ¿Qué les pareció, Amar? Este reglentis. Muy bonita la comparsa. Realmente, ese tipo de alzamientos, ¿cuán difíciles son, Amar? ¿Usted se alzaba, Carlitos? Sí, sí, todavía alzo, todavía alzo, sí, sí. En eso soy un... Tranquilamente lo traigo, voy a bailar. Soy un experto, sí, yo no habría inconveniente, vamos a bajar apenas unas 50 libras y estaremos aptos. Para verlo bailar el próximo año en las compras de Carlitos. El amigo Carlos. El amigo Carlos. Y les cuento, Amar, a propósito del amigo Carlos, está recorriendo los barrios, las curadelas, hay llamados permanentes. Y así es famoso, entonces. El programa, sí. A mí me ha costado 10 años, ¿y a usted cuánto, un mes? Yo creo que un mes, sí, estamos muy bien. Agradecerle, agradecerle a los salarios. ¿Puede ser la niñita para salir con usted? Por supuesto, claro que sí, Amar, vamos a estar al perrito. Otro cantón, el cantón que es. Quero, Quero también se suma, ¿no? Pero vamos a escucharlo, vamos a escuchar el audio que tenemos en las comparsas de estos cantones. Quero, Quero, Quero está presente y aquí en la calle, muy aplaudido, hay un muy bonito carro alegórico que ya está presente aquí con nosotros. Quero, la ciudad de la mamacuchara, ¿sabía usted que así confecciona? Y también las cobijas para los días fríos. Quereña bonita, reina cantonal, es lo que estamos viendo. Le estamos viendo la Quereña bonita, así es en su respectivo carro alegórico también que nos traen desde Quero. Y no puede faltar la comparsa, Dios mío, estos chicos, qué increíble. Como que nada les pasa a ellos hasta, bueno, también los baños que tienen, ¿no? Jovencitos, así éramos cuando éramos jóvenes. Jovencitos, jovencitos. Cuando éramos más jóvenes. No todavía podemos hacer esos movimientos. Lo que no sé es si logremos llegar a 40 cuadras, ¿no? 40 cuadras, 40 manzanas. De poder se puede, ¿cuánto no se sabe? Claro que en Ambato las manzanas son pequeñas. Sin embargo son 40, 40 de ida, 40 de vuelta y mañana más. Mañana, claro, en la ronda y la ronda va a ser también por la avenida, por la calle Bolívar, ¿no? La avenida Ceballos y la calle Bolívar, entonces, más, recorrido. Compartiendo la creña, el movimiento, la música. Quereñas y quereños. Y quiero, además de la mamacuchara, de las cobijas abrigaditas, tienen las papas. Es el primer centro apicultor del Ecuador. Y tienen ya una planta que está también producida. Eso es Quero. Vamos a escuchar cómo baila Quero ahora. Ahí estuvimos escuchando y viendo cómo baila Quero, por supuesto. Increíble, los cantones se suman también en este desfile de la confraternidad de las fiestas de Ambato, en la 65ª edición. Y se viene patate. El cantón de las mandarinas, de los babacos, los aguacates, el ají, el buen vino, la buena uva, y también en la parte norte, productos agrícolas de altura, como, por ejemplo, el maíz, las habas, los mellocos, y otras más. Esto es la provincia. Esto es Patate con su reina. Se une y saluda también el gobierno autónomo de Patate, sin duda, con su carro alegórico. Lleposo, ¿no? Su patateña bonita, su reina cantonal. Expandiendo su cola con todos sus vistosos colores, haciendo las delicias y el deleite del público presente. Allí, su comparsa. Se han despeinado, a pesar que están a estas alturas, más allá de la mitad del recorrido. El sol también ya salió a esta hora, un poquito más intenso. Ya se afectó el sol. Pero los chicos no tienen ningún problema, ¿no? Para sonreír, gritar, bailar, moverse, al son de la música que nos trae en esta ocasión. Tienes un parte del gas de Patate, ¿no? En efecto, el gas de Patate, gobierno autónomo descentralizado, de El Cantón Patate. Muy bonito la coreografía, muy moderna, muy atoda con los tiempos actuales. Y claro, sin perder la esencia de donde venimos. Venimos de la tierra donde Javier Gamboa se siente muy a gusto. Identificado. La tierra de las mandarinas muy dulces, muy exquisitas. Él y todos los equipos se sienten identificados, los caballeros. Ay, 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 dice que no. Y tenemos otro cantón. No es que sea mandarina, solo es obediente, ¿no? Así dice. Nada más. Tenemos otro cantón, amables televidentes, enseguida. Tizaleo. Tizaleo. La tierra de las moras también. De las fresas. La tierra de las fresas, qué ricas esas frutillas. Son únicas. Riquísimas. Y también es uno de los sectores. Las manzanas. De peticultura, la manzana, la claudia. También hay la pera. Hay calzado, calzado artesanal. Las guitarras. Las guitarras también hay en Tizaleo. En fin, hablar de Tumuragua es hablar de emporio de emprendimiento. Hay que preguntar, ¿qué hace falta? ¿Qué no más? ¿Qué no tenemos, no? Porque prácticamente en esta hermosa provincia hay de todo, de todo un poco y bueno. Es como para declararnos de república independiente. Imagínese nada más. Y qué decir de los tres juanes, ¿no? También el talento, hay pluma, hay habilidad en la pintura. Tenemos todo. Montalvo debe estar orgulloso en lo que a la actividad productiva se refiere. Estará muy triste en otras cosas. Cuando le revisamos las catilinarias. Bueno, ahí sí. Es un lugar muy triste, Montalvo, porque hay muchas cosas que en el país no se cumplen dentro de su sueño de equidad e igualdad. En fin, muy bien, continuamos nosotros en este magno desfile, uno de los eventos importantes de las festividades en Ambato. Momento de irnos a un corte. Saludamos también al Cantón Píllaro, que también se suma a estas festividades, ¿no? Y allí viene el ínclito Rumiau, y lo vemos, el busto, listísimo para irnos al corte. Volvemos enseguida. Estamos ya al aire, amables televidentes, para despedirnos de esto que ha sido un extraordinario desfile. En el 65ª edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Siempre un privilegio, Ámbar, poder compartir con los miles y miles de ecuatorianos que se han dado cita a participar de este gran evento. Una extraordinaria organización, debemos reconocerlo, y calidad. Ámbar, de mi parte, amables televidentes, nos estamos despidiendo. Usted tiene algunos consejos más ante seguidores. Claro que sí, sin duda, hemos disfrutado, cuando prácticamente son las 12 horas, ¿no? Son las 12 horas en las que hemos venido, pues, compartiendo este desfile de la confraternidad aquí en Ambato. El desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, para decir simplemente, gracias a toda la ciudadanía. Gracias por demostrarlo, emprendedores, los trabajadores. Porque para eso, justamente, es uno de estos eventos. Para eso son las fiestas, para recordar que de dónde salimos, ahora somos lo que somos. Gracias a ustedes, amables televidentes, también por estar en compañía de Unimax Televisión. Para mí ha sido, como siempre, un año más el gusto de compartir este desfile. A disfrutar la invitación a todos ustedes de las diferentes actividades, con respeto, como los ambateños siempre se caracterizan, ¿no? Quiero recordarle, Ámbar, que aquí en el Hotel Mari Carmen hay eventos espectaculares. Nos vamos para allá. Nos vamos para allá y agradecerles también a ellos por la logística que han hecho posible, pues, llegar con las imágenes a todos ustedes, amables televidentes. Les contamos que hoy tenemos un evento con Sandro de América. Carlitos me invitó. Nos vamos allá a las 19 horas en el Hotel Boutique Mari Carmen. Ahí vamos a estar. Agradecemos también a quienes son parte del Hotel Boutique Mari Carmen por la gentileza que tuvieron para compartir esas imágenes impresionantes desde el mejor hotel del centro del país. Qué orgullo también que sea un atractivo turístico de esta manera, pues, acá en Ambato, ¿no? En efecto, de aquí nos vamos. Gracias a todo el equipo técnico porque nosotros estamos acá. Pero tras, tras hay un equipo técnico extraordinario que anduvieron desde muy por la mañana custodiando las instalaciones. Y muy ágiles, muy predispuestos. Siempre Unimax Televisión se caracteriza por tener gente de primera para el público de primera, que es el público del centro del país. Con nosotros, hasta siempre. Será hasta una próxima oportunidad y que viva Ambato en esta 65ª edición. Tenemos un reprise también que será la próxima semana. Hay que estar pendientes de la señal de Unimax Televisión. A todos ustedes, un lindo día.